La vida del cristiano puede compararse a una carrera a la cual tú y yo estamos invitados a ingresar. Es por eso que hoy conoceremos 7 pasos para poder entrar, mantenernos y concluir dicha carrera. Paso número 1. Aceptar entrar a la competencia. Evidentemente nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieras. Y para esta carrera cristiana sucede exactamente lo mismo. No puedes estar corriendo tras de Jesús porque alguien te obligó. Entonces esta aceptación como se da en el momento cuando tú decides cambiar de rumbo tu vida, decirle sí a Jesús, a su palabra y sobre todo a comprometerte a luchar por alcanzar la vida eterna. Número 2. Prepararte. Esto es muy importante, bien lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. El cristiano que está en carrera tiene que tener una preparación muy rigurosa, pues está en una lucha constante de su persona y también de todo lo que le rodea. ¿En qué consiste la preparación? En tener una oración continua, meditar y profundizar la palabra de Dios y sobre todo manifestar tu fe a través de tus obras. Paso número 3. Despojarte de lo que no te sirva. Obviamente si voy a entrar a un maratón necesito quitarme toda la carga inútil que pueda llevar. Si voy a correr no me voy a llevar ni mis libros, ni quizá un garrafón con agua o hasta una licuadora. Voy a dejar todo lo que vaya a hacer que me canse más rápido. En este caso tienes que dejar a un lado las personas que te hacen caer tal vez en pecado, aquellas situaciones que te roban el sueño y que no te permiten seguir a Cristo como deberías. Así que literalmente de qué nos vamos a despojar de nuestras malas acciones. Si vamos a correr tenemos que ir lo más liviano posible. Número 4. Tener claro el objetivo. Este es uno de los puntos más importantes pues tienes que estar consciente de qué es lo que persigues, por qué estás corriendo. Y evidentemente nosotros estamos en competencia por ganar la vida eterna. Esto grábatelo en tu mente y en tu corazón para que así no te des tiempo de descansar ni de distracción. Pues tú y yo estamos corriendo por la corona que nunca se marchita. Número 5. Comenzar la carrera. Una vez que ya hiciste los pasos anteriores estás listo para emprender esta lucha contra el mal y contra todo lo que el mundo te trae para que te olvides de Dios. Debes tener en claro que cuando tú das este paso te estás preparando o estás expuesto a muchas situaciones que te van a querer detener. Pero tú siempre fija tu mirada en aquel que está al lado o frente a la meta y nunca pero nunca te vas a rendir. ¿Quién es ese? Jesús. Número 6. No distraerte. Esto es muy importante. Cuando tú ya comenzaste este maratón vas a ver muchas personas que van a correr junto contigo pero también vas a encontrar a personas que van a estar solo observando cómo corres. Por ello no tienes que distraerte ni fijar tu atención en ellos porque posiblemente estas personas son tus amigos, tus comadres, tus vecinos que van a estar ahí queriendo como truncar esta carrera. Diciéndote cosas que quizá a ti no te gustan o situaciones que te van a presentar que van a frenar esto. Pero tú tienes que tener tu concentración plena en tu meta. Alcanzar lo que realmente estás persiguiendo y por lo cual te estás esforzando. Paso número 7. No desanimarte. Una vez que ya estás en esta lucha, en esta competencia, te repito muchos van a ir corriendo contigo. Tal vez tus amigos del coro, de la iglesia, de un grupo o muchas personas que tienen la misma fe que tú. Y puede ser que uno de ellos tropiecen, quizá uno se va a caer en esta lucha, pero tú no debes desanimarte por eso. Tú debes continuar, agarrarte de Jesús y luchar por alcanzar la meta. ¿Vas a pecar? Claro que sí. La vida del cristiano es así. Es caer pero volverse a levantar. Así que pase lo que pase, no te desanimes. Tienes que estar fuerte y muy consciente de que tu premio va a ser el más grande que ni la humanidad te puede ofrecer. Por último, si tú ya estás en la carrera, esfuérzate por alcanzar la meta. Con Jesús seguro y triunfarás. Y si aún no has iniciado este maratón, prepárate porque la carrera en 3, 2, 1, comienza.